Sonrisa final Mi sonrisa, mi nombre, tu rubi, tu nombre, la fuerza en batalla, que no se te vaya, clarito y verdad, clarito y tonal, sonrisa final. Mi sonrisa, mi nombre, tu rubi, tu nombre, la fuerza en batalla, que no se te vaya, clarito y verdad, clarito y tonal, sonrisa final. Ensayar un paso es mejor que memorizar un dato, ¿verdad? Cuando el cliente está al centro de todo, todos ganamos.